Y Cuba estaría sufriendo otro bloqueo. Los internautas isleños especulan sobre las razones que habrían estado detrás del reciente ataque masivo contra sus cuentas en Twitter. Los expertos, por su parte, al parecer lo tienen claro y consideran que esta acción fue promovida desde Estados Unidos, un país que a su vez apoya a los opositores cubanos. Boris Kutnassov ha conocido las opiniones de los blogueros de la isla sobre un posible embargo virtual. Los cubanos tratan de defender su terreno digital de Twitter. Los usuarios de la isla caribeña denuncian numerosos casos del bloqueo de las cuentas en dicha red social. Muchos de los tuiteros, entre los famosos periodistas, sufrieron un serio golpe en sus perfiles. Algunos perdieron muchos seguidores, otros tuvieron problemas con la escritura de los mensajes y por fin los más desafortunados vieron cómo eran suspendidos. Y precisamente todo esto se inició el 26 de julio, un día emblemático para Cuba. Los blogueros con experiencia creen que la explicación es simple. El tema es manipular la verdad sobre Cuba. La verdad sobre Cuba o la verdad sobre los países de América Latina que tienen una tendencia de izquierda, es decir, que están haciendo por el pueblo. Y realmente la idea de ello es que eso no se conozca. Pero la indignación de los usuarios de la célebre página creció con la censura de aquellos comentarios que hacían referencia a la solidaridad de líderes latinoamericanos que apoyaban a sus socios cubanos, en particular los mensajes sobre el respaldo venezolano. Los expertos explican esas irregularidades en Twitter como una campaña digital que se lleva a cabo contra la isla y los intentos de callar informáticamente a los países que abogan por el levantamiento del embargo de Estados Unidos. Y después de las revelaciones que hemos conocido sobre el control que tiene el gobierno de Estados Unidos, en Internet me parece que anda cerca o alguien que se relaciona muy bien con el gobierno de Estados Unidos. El caso del 26 de julio no fue el primero. Antes, en reiteradas ocasiones y durante fechas importantes para el Estado, ya pasaban cosas extrañas con las cuentas de personas que ensalzaban a su país. Por ejemplo, el pasado mes de enero fueron bloqueados 940 perfiles supuestamente por la difusión de mensajes basura. Los expertos indican que esto no pasaría con los blogueros que integran la oposición cubana. No, no solo que no las censuraría, sino que se las inflan con tuiteros fantasma, como demostró una investigación del periódico mexicano La Jornada. Se las inflan con tuiteros fantasma. Cuando se denuncian con spam los protegen. Para la población, esos caprichos sobre la denunciada parcialidad de Twitter contradicen los principios de la misma red social. Me parece que es injusto que bloqueen las cuentas, tanto si es aquí dentro como si es aquí fuera. Creo que no debían hacerlo. Es una cosa que no se debe hacer porque realmente no cumple con el objetivo de lo que se creó el Twitter. Porque el Twitter es una cosa libre para todo el mundo. Los cubanos, con su empeño de respaldar a los usuarios de Twitter afectados, han dejado claro que no darán su brazo a torcer. No obstante, en las condiciones del embargo, ellos tendrían un acceso restringido a posibles soluciones de tales problemas en el futuro. Realmente Cuba tiene que hacer muchos esfuerzos para superar la opresión digital. La isla sufre el bloqueo de servicios de Internet que van desde la reserva de pasajes hasta herramientas como Google Earth o Google Analytics, a las cuales tiene acceso casi todo el mundo. Efectivamente, en cuanto el gobierno cubano levanta un poco la voz, Estados Unidos se apresura para hacerle jaque. Recientemente, La Habana manifestó que Washington intensificó su bloqueo hacia la isla. En esta ocasión, las víctimas de la Casa Blanca fueron un banco italiano y una de las mayores empresas turísticas norteamericanas, a las que sancionaron con multas millonarias solo por haber operado con Cuba. Se trata de un impacto más para el pueblo que resiste el estrago del embargo desde ya hace más de cinco décadas. Boris Kozinshoff, RT, La Habana.